Verga wey esta temblando A la madre esta temblando bien fuerte wey Su puta madre wey Su puta madre wey Verga A la verga Su pedo La verga A la verga Oye ya cerdo un chingo Ya cerdo Ya cerdo un chingo Ya cerdo un chingo Ya cerdo un chingo La verga Ya cerdo un chingo ¿También?